Buenas noches a todos. Os recibimos una vez más en la Noche del Conocimiento. Esta vez vamos a hablar de literatura, de ciencia ficción. Y tenemos con nosotros a Hazael González, que es escritor. Y nos queda muy bien. Y es muy bien. Bienvenido. Gracias. Pues nada, bienvenidos a esta charla un poquito atípica. Porque la verdad es que la ciencia ficción no es mi tema. Cuando empecé a decir que iba a hacer algo de ciencia ficción me dijeron tú, que siempre has estado haciendo cosas de fantasía y siempre has renegado exponencialmente de la ciencia ficción, no es para tanto, no hay tanta verdad en esas palabras como parece, pero sí que es verdad que, claro, la ciencia ficción y la fantasía hasta hace no mucho eran dos territorios bastante reñidos. Quiero decir, era una especie de Madrid y de Barça. O sea, el que era de ciencia ficción no era de fantasía, el que era de fantasía no era de ciencia ficción. Los que ya tenemos una edad y encima profesionalmente nos hemos dedicado a esto durante unos cuantos años, nos acordamos de cómo eran los años 90. Quiero decir, no éramos tantos los que habíamos leído el Señor de los Anillos, no éramos tantos los que habíamos visto Star Wars. O sea, gracias a Dios eso ha cambiado mucho en los últimos 25 o 30 años. Pero claro, ha cambiado en muchos aspectos. Entonces, yo en absoluto soy un experto de ciencia ficción, para nada, pero sí que cuando me interesa una cosa, pues me suelo meter y suelo descubrir cosas. Entonces, tenía una buena idea para una novela de ciencia ficción, para escribirla, y me dediqué a escribirla un poquito. Y claro, como suele pasar en un tema que no dominas mucho, me atasqué. Me atasqué al cabo de 20 páginas o una cosa así. Stephen King vino en mi ayuda diciendo que leí mientras escribo, que es un libro maravilloso, aprovecho para recomendaroslo. Y Stephen King decía, aunque no sepas qué vas a contar, escribe una página al día, aunque no sepas qué vayas a contar en la siguiente. Es un gran consejo, porque es verdad que había días que yo no sabía qué demonios iba a pasar. Entonces, claro, tiré de lo que hay que tirar en estos casos, que es documentación, y decir, bueno, voy a empezar a leerme novelas de ciencia ficción y a ver qué encuentro. Yo tenía un poquito una experiencia complicada con la ciencia ficción, como le pasa a mucha gente, y sobre todo como pasa a mucha gente también vinculada con la informática, con la ingeniería, con todas estas cosas. Siempre se ha dicho que la ciencia ficción es más científica y la fantasía o la literatura fantástica más poética. Hay algo de verdad en esta generalización, pero al mismo tiempo también es un poco una mentira. En esta conferencia vamos a dar una visión muy sucinta de lo que es la historia, entre comillas, de la ciencia ficción, a través de unos cuantos libros, porque ya os digo, son los libros los que son protagonistas, y espero sobre todo descubriros alguna lectura que digáis, ostras, pues esto nunca me hubiera yo acercado a ello, y es curioso y es lo que quiero hacer. Por eso la conferencia se llama así, descubriendo la ciencia ficción fantástica y o poética, más allá de cientifismos, máquinas y cachivaches varios. Porque el término ciencia ficción poética, no me lo he inventado yo, o ciencia ficción fantástica, me lo encontré leyendo Crónicas Marcianas de Bradbury, que luego vamos a hablar de él, un libro maravilloso, porque precisamente te habla de eso, de que no necesariamente la ciencia ficción tiene que tener tanto de ciencia como de ficción. Es verdad que es deseable, veremos por qué, veremos qué es lo que lleva a ese tipo de cosas, pero muchas veces, muchos lectores de fantasía, lo he dicho yo, sobre todo es el campo de fantasía en el que me muevo, me dicen, yo me he intentado acercar a la ciencia ficción, pero no sé por dónde entrar. O sea, porque cuando empiezas a leer un libro, y diez páginas son de describirte cómo funciona el núcleo de ficción de un cohete, de no sé qué, y dónde va el tornillo y tal, a mí esto me aburre, digo, les entiendo perfectamente. A mí eso me aburre también mucho. O sea, muchos amigos que tengo, ingenieros, informáticos, todo esto, me dicen, no, léete esto, ¿no? Zixin Liu cayó así en mis manos. Es un tostonazo, desde mi punto de vista. O sea, es algo que dices, mira, yo lo siento, pero no puedo con esto. O sea, porque además, mis conocimientos científicos no llegan a eso, porque además es que no es mi campo. Entonces, claro, no disfruto lo suficiente de esas novelas. Pero sí que hay una vertiente muy interesante, ¿no? Por eso quise poner esta imagen de Giger, que antes lo comentaba, Virtudes. Giger es un artista que además es un artista plástico. Quiero decirle, lo hace cuadros con aerógrafo, hacía, porque ya se murió. Y todo el mundo lo conoce porque es el diseñador de Alien, de la criatura, ¿no? O sea, esto tiene una historia muy curiosa detrás, porque es Alejandro Jodorowsky, el chileno, el que quiere hacer la adaptación de Dune a la gran pantalla, y es el que contacta con él para que le haga unos cuantos diseños, y después, como eso se va a la basura, acaban haciendo Alien, y él se acaba convirtiendo en el icono que es hoy en día. Porque, claro, la ciencia ficción nace como tal, vamos a decirlo así, más o menos, estos son, lo dicho, criterios, hay que cogerlo con pinzas, a finales del siglo XIX, ¿no? O sea, ahí es donde se establece una diferenciación entre lo que es ciencia ficción y literatura fantástica. ¿Qué diferencia hay? Porque mucha gente te dice, no, es que claro, tal, generalidades y todas estas cosas. A ver, tenemos que tener clara una cosa, y los que nos dedicamos a esto lo sabemos. Cuando te llega un libro a una librería, el librero tiene que saber dónde ponerlo. Entonces, si lo pone en una casilla, es una cosa, y si lo pone en otra casilla, es otra. Si sois aficionados a cualquiera de los dos géneros, estaréis acostumbradísimos a que el 90% de librerías, generalistas o particulares, la ciencia ficción y la fantasía están en el mismo sitio, y los libros están mezclados, además. Lo raro es llegar a una librería que haya ciencia ficción en un lado y fantasía en el otro, porque además, lo he dicho, hay libros que encajan en las dos categorías. Luego hablaremos de Ursula Kalingen, que dices, es una de las personas que trabaja muy bien en ambas categorías. No es muy frecuente, pero hay ejemplos. Pero claro, esa diferenciación se establece sobre todo por eso, porque luego además el público, un público que no es especializado, quiere saber, o sea, quiere novelas o como El Señor de los Anillos o como Star Wars, básicamente. Entonces tú llegas allí y te dicen, no, pues eso, quiero Juego de Tronos, que hoy es como muy vendido, ¿no? O sea, tú le dices, yo vendía mis libros diciendo, esto es como Juego de Tronos, pero si no se matan tanto. Y a la gente le encantaba. Porque al final es eso, o sea, la gente quiere ese tipo de referentes, ¿no? O sea, es asombroso. Ayer mismo me compré la nueva edición de El Señor de los Anillos, que se ha revisado la traducción. Por fin, ya podían hacer una traducción nueva. Pero no la van a hacer, entonces, o la harán dentro de unos cuantos años. Y todavía es asombroso la cantidad de dinero que mueve Tolkien. O sea, Tolkien es alguien que todavía, y en todas las librerías generalistas, en los aeropuertos, o hoy he venido en AVE, en la estación había libros de Tolkien, ¿no? Es una pasada. Entonces, eso es, pues eso, fantasía. Vale, es esto. Meter a Tolkien en fantasía es un poco una herejía, pero bueno, ciencia ficción es esto, otro. Todo ese tipo de cosas está ahí. Entonces, hay una ciencia ficción que no es tan científica, sino que más bien es poética. Volvemos al inicio. Estamos en el siglo XIX. Hay un momento en el que la humanidad, pues eso, empieza la revolución industrial, el vapor, todo este tipo de cosas, y la ciencia empieza a suplantar a Dios, por decirlo así. Entonces, de repente, la ciencia es algo que está ahí y nos permite llegar a imaginarnos un futuro, pues, increíble, ¿no? Ahí está Julio Verne, por ejemplo, quiero decir que es el ejemplo prototípico de esta época, en la cual un hombre que sabe muchísimo de los adelantos científicos de su época es capaz de inventar cosas, literariamente hablando, como el submarino, como internet, como la televisión, o sea, sus libros son una pasada, a mí me encanta Julio Verne, pero claro, es una ciencia ficción mucho más científica, pero desde el punto de vista del siglo XIX. Claro, en aquella época no se han descubierto, o sea, no se han pisado todas las tierras, no se han descubierto todas las islas, o sea, pueden salir relatos como yo que sé, como King Kong de la novela, ¿sabes? O sea, todavía puede existir aquello de que haya una isla a la que no ha llegado nadie, entonces puedas llegar allí, o haya un cohete que se pueda propulsar a la luna, ¿no? O sea, no sé si habéis leído de la tierra a la luna, pero es maravilloso, ¿no? O sea, de la tierra a la luna es básicamente una bala gorda, o sea, es hacer un cañón enorme, meter una bala adentro y dispararlo hacia la luna, o sea, es algo que evidentemente no tiene sentido, pero que tiene muchísimo que realmente dices, ostras, pues hay cosas que sí que acierta mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, él establece que es Cabo Cañaveral, el sitio desde donde mejor se puede, ¿por qué? Porque científicamente lo conoce, y sabe que desde allí es donde puede hacerlo. Entonces, esa ciencia ficción de ese momento es la que tiene unos visos que hay una poética, y sobre todo, sobre todo, destaca un nombre, que es Haggard, con su John Carter de Marte. O sea, John Carter de Marte son una serie de novelas que pasan en Marte, evidentemente. O sea, el Marte de Carter es completamente ficticio, es mucho más fantástico que ciencia ficción, pero, bueno, está ahí. De eso, precisamente, quería hablaros con una novela muy especial, que es Gestarescala, de Philip K. Dick. Ya veis que es de 1969, no estamos hablando de que sea una novela, pero sí que la he querido traer en este momento porque es una novela muy, muy, muy extraña. Antes estábamos hablando de Philip K. Dick, de lo que es el ejemplo prototípico de cómo un autor de ciencia ficción se puede encasillar en un sitio sin ser un autor de ciencia ficción. O sea, es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque Philip K. Dick es una persona muy, muy curiosa en sí misma. Os recomiendo la maravillosa biografía que tiene de él, Emanuel Carriere, que además se llama Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. Y es espectacular. Y Philip K. Dick, sobre todo, sonará por Uvik, por Sueñan los androides con ovejas eléctricas, por El hombre en el castillo, quiero decir, es alguien que todo el mundo aficionado un poco a la literatura en general conoce. Pero Gestarescala es una novela muy, 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 muy extraña y es decir mucho, hablando de Philip K. Dick, porque habla de cómo una especie de entidad extraña quiere reflotar una catedral que hay en un planeta y entonces llama gente. O sea, es algo que lo hablaba precisamente en el anterior RAM de una chica que había hecho la tesis doctoral y dije, resúmemela y no fue capaz. O sea, ¿por qué? Porque es una novela muy peculiar. Os pongo, todas las novelas que os pongo aquí, las ediciones que os pongo son las mejores. Esta edición es de una colección que se llama Letras Populares de Cátedra, maravillosa, os la recomiendo porque todas estas ediciones tienen un prólogo explicativo, están anotadas, los textos están muy bien traducidos. Entonces, esta estaba, no inédita en español, pero era de los años 70 y aquí la han vuelto a traer y es una novela que te enseña eso. Como una novela que dices, vale, esto es ciencia ficción. Ostras, pasa en otro planeta, quiero decir, es eso, es una cosa intergaláctica, pero al mismo tiempo representa bien. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué? Porque el señor Philip Cady, que empieza a escribir, él es escritor, es una persona que tiene una imaginación muy fecunda y escribe como siete u ocho novelas normales, entre comillas, vamos a decir, sin ningún género. Entonces, las siete u ocho novelas las mueve por todas las editoriales que puede y no se las compran en ningún sitio. O sea, no se las publican. Solo hay una que todavía se reedita ahora hace poco que se llama Confesiones de un artista de mierda, que es muy divertida, por cierto. Quiero decir, es una novela autobiográfica, digamos, de sus propios desvelos y como tiene cierta comicidad, pero en su momento no funciona como gran novela. ¿Qué pasa? Que en la época de Philip Cady hay revistas en las cuales tú puedes enviar relatos y esos relatos se pagan. Y Philip Cady dice, ah, bueno, quiero decir, tienen que salir cosas del futuro y tienen que salir cosas de planetas y tiene tal, no hay ningún problema, yo hago esto. Entonces, él, digamos que, y además él mismo lo dice, dice, sí, es que a mí escribir ciencia ficción no me interesaba. Quiero decir, es una cosa que, bueno, pero te acabas metiendo ahí y al final acaba pasando eso. O sea, en ese momento el género va encasillándose desde ese punto de vista porque ya viene un poco de atrás, insisto, estamos en el año 69, ahora volvemos un poco atrás, y llega a que un escritor como este, que realmente tú cuando lees a Philip Cady, que es lo que decíamos antes, dices que no, o sea, su prosa no es precisamente lo más fluido del mundo. No, pero su imaginación es espectacular. No sé si habéis leído Sueñan los androides con ovejas eléctricas, está en la misma colección, os la recomiendo, es la mejor edición de todas, es la que luego se basa la película Blade Runner, en ella. O sea, siempre se cita como, ostras, qué gran película y qué gran novela, porque las dos cosas están muy a la par, pero la novela es muchísimo más filosófica que la película. Supongo que la película prácticamente la habréis visto todos, la película es, pues eso, un cazarrecompensas, que busca replicantes, bla, bla, la novela es verdad que es así también, pero él es una persona que se está divorciando, que está muy obsesionado con los animales, quiero decir, o sea, lo de las ovejas eléctricas es porque en el futuro los animales son artificiales, tener un animal es un estatus, él es una persona muy depresiva, o sea, el personaje de John Sebastian es maravilloso, porque es una persona que le comen los objetos ahí y tal, que le llama Kipel, o sea, es una novela increíble. ¿Es ciencia ficción? Vale, sí, porque es un señor que caza robots, en el futuro, pero más allá de eso, lo he dicho, tiene cosas muy, muy, muy interesantes. Volviendo un poquito atrás, volviendo a toda esa distensión, tenemos que a principios del siglo XX florecen todo ese tipo de novelas, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de revistas, sobre todo pulp, que se les llama en aquel momento, se llaman pulp, supongo que lo sabéis, porque se hacían de pulpa, de papel, o sea, eran revistas que eran muy, muy barateras, y ahí, pues se empieza a hacer una ciencia ficción muy monstruosa, muy de, claro, bueno, pues ciencia ficción es eso, o sea, son planetas, son gente con, que disparan pistolas láser, cohetes, o sea, es aquella ciencia ficción, no voy a decir estúpida, voy a decir naive, camp, ¿sabes? O sea, la de Flash Gordon, todo ese tipo de cosas de una ciencia ficción que no acaba de enganchar mucho, pero, hay una novela en esta época, que es Viaje a Arturus, que es espectacular, es extraordinaria esta novela, esta novela rara de narices, y es de 1920, esta es la edición de De Fausta, que está ahora mismo en castellano, como veis, tiene el prólogo de Alan Moore, lo cual dice mucho, Alan Moore, el guionista de V.D. Vendetta, Watchmen, todas estas cosas, Alan Moore es una persona que realmente te explica muy bien lo que es esta novela, o sea, esta novela es una rara avis total y absoluta, a esta novela le encantaba Tolkien, le encantaba C.S. Lewis, o sea, es una novela extrañísima, donde hablan de un tipo que se va, como una especie de túnel interdimensional, a una especie de planeta, en la cual, por ejemplo, los habitantes tienen, aparte de los brazos, tienen un tentáculo que les sale directamente del corazón, que se llama Magno, entonces con ese tentáculo son capaces de relacionarse de una manera determinada, o sea, es una novela increíble, pero increíble, es algo de esto que, yo, cayó en mis manos por Alan Moore, y fue un descubrimiento total y absoluto, o sea, es una novela rara, pero de narices, o sea, más allá de ciencia ficción, o más allá de eso, es una novela filosófica, y os voy a leer un trocito que tengo aquí porque la verdad que vale la pena entender hasta dónde llegaban esta gente más allá de eso, de la ciencia ficción de cohetes o de facilidades. Nos dice Lindsay precisamente en un párrafo, aquella persona, aunque era claramente un ser humano, no era ni hombre ni mujer, ni nada entre los dos, sino que era inconfundiblemente de un tercer sexo claro y definido, cosa que era extraordinaria de contemplar y difícil de comprender. Para poder expresar con palabras la impresión sexual producida en la mente de Mascul por el aspecto físico de aquella persona, es necesario acuñar un nuevo pronombre, pues ninguno de los que existen en la Tierra será aplicable. En vez de él, ella o ello, de ahora en adelante usaremos el A.E. Fijaos que estamos hablando de 1920, o sea, se plantea cosas que en aquel momento son implanteables, y esto, para esto, es para lo que sirve la ciencia ficción, la ciencia ficción poética. Volvemos a lo mismo, o sea, una ciencia ficción que coge y dice, ah, vale, podemos ver por dónde van los tiros, podemos ver por dónde va el futuro, podemos ver qué podemos sacar de las lecciones de imaginarnos un futuro alternativo. Quien entra, más o menos en esta época, un poquito después, tenemos por un lado a Huxley, con Un mundo feliz, por el otro, a Orwell, con 1984. Teníamos que hablar de ellos porque son, digamos, un poquito los puntos en común. Son dos libros que todavía hoy se leen, y se leen con placer. Quiero decir, además, se habla de que tienen dos grandes tendencias muy, muy, muy interesantes, que son, Huxley habla de que la información no hay que ocultarla, sino que hay que exponerla y mezclarla con muchísima más información. Es lo que tenemos hoy en día en Internet. Para llegar a información real, tenemos que sudar. Orwell, sin embargo, escoge la otra parte. No, la información hay que ocultarla. No es tan así. O sea, al final ha ganado más Huxley que Orwell, en ese sentido, salvando las distancias, claro. En esa época se plantean, pensad que 1984 es de 1948, es fácil de saber por qué es eso, él simplemente le da el futuro. Un mundo feliz es un poco anterior. Un mundo feliz, vuelvo a recomendaros, que la compréis en esta edición, porque es de un especialista que ha hecho toda una anotación de la novela, ha traducido además todos los párrafos de la novela, cosa que no había pasado en ninguna edición hasta ahora, porque siempre las ediciones antiguas te escamoteaban cosas y tal, y es una cosa espectacular lo que ha conseguido sacarle a un libro que todavía hoy, insisto, es un libro que tiene casi 100 años, es de los años 30, no recuerdo de memoria, pero es increíble por eso, porque avanza, digamos, hacia el futuro y tiene una mirada como un poquito más allá, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con nuestro presente? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y hacia dónde vamos a conseguir ese futuro? ¿Qué ocurre? Esta gente, tanto Orwell como Huxley, son gente que ha escapado un poquito de esa definición de ciencia ficción, o sea, son, digamos, alta literatura que, bueno, están por ahí, están por ahí en el sentido de, claro, somos escritores serios, entre comillas, y entonces dices, ah, vale, como somos serios podemos permitirnos de vez en cuando hacer algo así. En 1984 también tenéis Rebelión en la Granja, que también se puede considerar una especie de utopía, y Huxley tiene otra novela que no es exactamente una novela, es una especie de metalenguaje difícil de leer de narices en la misma colección que os digo, se llama Mono y Esencia, que también se considera su aportación, digamos, al género. Entonces, en este contexto llegamos al año 50 y llegamos a una obra capital, que es Crónicas Marcianas de Bradbury. O sea, no sé si habéis leído Crónicas Marcianas alguna vez, yo no lo había hecho, y ha sido, o sea, ha sido un descubrimiento, me ha volado la cabeza este libro, o sea, porque además esta edición, volvemos a lo mismo, Bradbury revisó las ediciones, quitó un cuento porque tenía unos tintes racistas que al final tú dices, pues si es una defensa, o sea, es una denuncia contra el racismo maravillosa además ese relato, pero aquí se recupera el relato, digamos, de aquel momento, se añaden los otros, o sea, te viene un prólogo explicativo. Os recomiendo que en este caso, el especialista se le ha ido un poco la mano, os recomiendo que primero os leáis el libro y luego el prólogo, porque el prólogo te destripa muchísimo y te priva un poquito del placer de lo que es adelantar los relatos. O sea, este libro ejemplifica perfectamente esa otra ficción, otra ciencia ficción que es posible. ¿Por qué? Porque, demonios, o sea, este señor empieza a escribir relatos ambientados en Marte, en un Marte, lo he dicho muy de lo que decíamos antes de John Carter, en el cual, bueno, van pasando cosas. Son relatos y él se plantea cómo sería una colonización de Marte completamente imaginativa. Quiero decir, o sea, sin tener en cuenta, pues eso, aquí no te hablan ni de si falta oxígeno, quiero decir, no, 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 no te cuenta, o sea, para él, además Marte es como una especie de tierra un poquito retorcida. Quiero decir, entonces, cuando llegan allí las primeras exploraciones es muy increíble porque los marcianos se mueren todos de viruela, ¿sabes? O sea, porque, claro, llegamos nosotros con una nueva enfermedad, o sea, tiene todos estos paralelismos. Tiene momentos muy poéticos, muy maravillosos y lo dicho, no tiene nada de científico porque además no le interesa. Quiero decir, y al libro digamos que le sobra. Él coge todos los relatos, no todos, una gran selección de los ambientados en Marte, luego les hace unos micro relatos que hacen toda la hilazón, digamos, de la historia que se puede leer como una novela, lo publica tal cual y él mismo lo dice, la estructura de este libro está muy basada en las uvas de la ira de John Steinbeck. O sea, estamos hablando, las uvas de la ira, no sé si lo habéis leído, es un libro increíble, o sea, increíble, precisamente hablando de Stephen King que lo decíamos al principio, es maravilloso porque cuando está hablándote mientras escribo de cómo quitarte presión como autor y tal, dice, bueno, tienes que asumir como autor que jamás harás una cosa ni parecida a las uvas de la ira de Steinbeck y yo sí, gracias por decirlo, porque te quita mucha presión porque realmente es imposible hacer algo como las uvas de la ira, o sea, las uvas de la ira es uno de esos 10 libros que tiene que estar, vamos, en un pedestal y es verdad que coge esa estructura, entonces, no es aquello de, no, es que es un autor de ciencia ficción que lee revistas de ciencia ficción y coge marcianos con antenas, no, 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 es una persona que se preocupa de cómo va el lenguaje, de hacer una cosa muy poética, de hacer una cosa que te plantea muchas cosas, ya os digo, en el relato del racismo es muy extraordinario porque de repente pasa en la tierra y, lo he dicho, este estaba en la primera edición y luego lo quitó en la segunda porque le parecía eso, que era demasiado racista y dices, pues insisto, es una denuncia maravillosa contra el racismo y resulta que lo que pasa que de repente, claro, estamos hablando de un libro en 1950, o sea, toda la población negra que están allí de afroamericana que son esclavos y todo esto, de repente empiezan todos a moverse porque han conseguido ahorrar dinero para subirse a cohetes para irse a Marte todos y es espectacular, o sea, porque claro, de repente los blancos que además hablan del Ku Klux Klan, hablan de todo lo que era la realidad de aquel momento de Estados Unidos, se quedan como, bueno, ahora qué hacemos, ¿no? o sea, se van todos para allá, ¿no? y este no pasa en Marte, pasa en la tierra, este cuento, porque simplemente es eso porque hay uno de los negros que le debe que son 50 dólares a uno de los tenderos entonces el tendero dice pues no te dejo que te vayas entonces entre todos los demás hacen una colecta para pagarle a él porque se quieren ir todos, o sea, es un relato delicioso y como ese hay, vamos, o sea, todos, es un libro increíble y precisamente os quería leer un fragmento para daros a entender cómo es la poética que utiliza Bradbury porque claro, Bradbury no se conforma solamente con hacer algo que sea reivindicativo sino que encima además lo hace lo dicho poético porque además él creía y lo decía siempre que su única novela de ciencia ficción la única que se podía considerar así era Fahrenheit 451 que me imagino que habréis oído hablar de ella la de que queman los libros y tal porque todo lo demás él decía no, no, si es que esto no es ciencia ficción y no le falta razón en esto os pongo en contexto del trozo que os voy a leer hay dos mujeres que están esperando para irse a Marte entonces los maridos ya están en Marte y entonces ellas están recién casadas con ellos y entonces les mandan un mensaje a través de las ondas que claro, tardan en llegar a Marte durante mucho tiempo hay interferencias y todo esto entonces él cuenta cómo esas mujeres están a punto de irse de la Tierra para siempre porque claro, te vas a Marte y no tienes viaje de vuelta porque en aquel momento es como se refiere mucho a los pioneros de Estados Unidos a todo este tipo de cosas y lo describe de una manera tan poética que realmente enamora dice ella, la chica le habla a él por el comunicador digamos por el teléfono desde la Tierra hasta Marte y dice así su voz avanzó de camino hacia aquel mundo invisible entonces enviado el mensaje dichas las palabras quiso recuperarlas para censurarlas para reordenarlas para crear una farsa más hermosa una explicación más justa de su alma pero ya las palabras flotaban suspendidas entre los planetas y si debido a alguna radiación cósmica hubiesen podido ser iluminadas arderían allí mismo en aquella vaporosa maravilla su amor habría iluminado una docena de mundos y sobrecogido a la cara oscura de la Tierra hasta adelantar el alba eso pensó las palabras ya no eran en absoluto suyas pertenecían al espacio no pertenecían a nadie hasta que llegaran y viajaban a 300.000 kilómetros por segundo hacia su destino es una manera preciosa de contar lo que es eso esa sensación de espacio de viaje a otro mundo de conseguir algo más allá de eso de una novela de marcianitos uno lee crónicas marcianas y se piensa pues eso que es una novela de marcianitos no tienen nada que ver de hecho es una novela con una historia curiosa porque cuando él la publica él vive en Estados Unidos en Los Ángeles se encuentra en una librería Christopher Isherwood que es el escritor de Adiós a Berlín el que luego se hizo la película Cabaret entonces Isherwood es un autor de novela seria vamos a decirle así entonces Bradbury compra uno de sus propios libros se lo firma y se lo regala el otro pone cara rara porque todos hemos hecho eso y normalmente nos han tirado los libros a la cara pero bueno que el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra y sin embargo Isherwood le llama al cabo de dos o tres días y le dice ¿sabes lo que has hecho? o sea Isherwood queda flipado por este libro le presenta a Aldous Huxley le presenta a todo y entonces ese libro digamos que entra por la puerta grande en el campo de la literatura seria con lo cual Crónicas Marcianas está ahí o sea los aficionados a la ciencia ficción se lo tienen que leer pero un lector serio puede tener Crónicas Marcianas en su biblioteca de tal manera que Borges le hace un prólogo a este libro por desgracia no está en esta edición pero alguien como Borges le da digamos carta de patente de corso o sea es alguien que le dice no no este libro vale la pena que lo leáis y entonces por eso digamos que traspasa ese tipo de fronteras es decir existe ese tipo de ciencia ficción ¿qué pasa? volvemos a la época en la que estamos estamos en 1950 os lo he dicho este libro sale de estar editado en revistas o sea los cuentos están ahí se van haciendo cosas y todo el tema claro estos cuentos en esta revista tú te coges una revista pulp y te encuentras estos cuentos que son una maravilla y te encuentras el resto de la revista no voy a decir el resto pero mucho que dices bueno y esto ¿qué es? pues eso marcianos de ojos saltones que viven en la luna que tienen rayos entonces toda esa ciencia ficción claro digamos que tiene poca chicha o sea es una especie de literatura para evadirte a veces te ponen antología de aquella ciencia ficción y tal y lees aquello y dices madre de dios si estos son los buenos como serían los malos o sea porque claro se escribía pensad que las revistas pulp se editaban un montón o sea porque era como que todo el mundo las coleccionaba y tal entonces es verdad que en esa época es cuando nace la tendencia a que hay autores que vienen de la parte científica cosa que hasta este momento no pasaba mucho entonces hay científicos que dicen bueno y por qué no escribimos nosotros los libros es la época de Asimov de Clark de toda esta gente que digamos que se toma un poquito más en serio a sí misma ¿qué pasa? que esta gente tiene conocimientos científicos entonces pensad que en 1950 estamos hablando la segunda guerra mundial acaba en el 45 estamos empezando la guerra fría y está empezando la carrera espacial entonces claro el tema de el espacio y todo este tipo de cosas está por ahí o sea la gente tiene mucho interés en esto ¿qué pasa? que los científicos se tiran a hacer este tipo de cosas y la gente quiere leer cosas sobre el tema de la luna y todas estas cosas pensad por un ejemplo que tiene muy paralelo Space Oddity de David Bowie tiene mucho éxito por eso porque todo el mundo está como muy flipado con el tema de la luna nunca se puede ir ahí entonces pues eso es la época donde Arthur C. Clarke escribe 2001 una odisea del espacio mientras hace la película con Kubrick Asimov escribe todo el tema de la robótica todo este tipo y claro esos libros tienen un peso científico no digo que no sea necesario porque lo es además yo por ejemplo soy un fan de 2001 me parecen unos libros espectaculares pero claro ya es cuando digamos la ciencia ficción bascula hacia esa parte de no no o esto es creíble o no se puede escribir claro dices a ver por una parte entiendo la necesidad pero por otra parte me matas la poética quiero decir un libro como este no puede existir en ese contexto o sea este libro tienes que leerlo desde otro punto de vista o sea pasará mucho tiempo hasta que las dos vertientes se reconcilien quiero decir y todavía hoy yo creo que peca mucho la ciencia ficción de eso de científica ¿vale? por eso estaba queriendo hacer esta conferencia y por eso estaba queriendo redescubrir estos libros para gente que pudiera leerlo este libro en concreto una copia de Crónicas Marcianas está en Marte se manda en Marte una cápsula con cosas y tal y una de las cosas que se mete es Crónicas Marcianas es muy divertido quiero decir porque es algo que además lo he dicho el Marte que describe aquí este señor no tiene nada que ver con el Marte real y aquí empieza pues eso una ciencia ficción en la cual tenemos todo ese punto de vista científico está muy bien vuelvo a repetirlo no tengo nada en contra pero vamos todo esto pero tenemos una grandísima 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 suerte en esta época hay una persona que no se toma la ciencia ficción en serio pero es un genio y esa persona es Douglas Adams mucha gente de aquí le conocerá o sea Douglas Adams es una persona que empieza a hacer su guía del autostopista galáctico volvemos a lo mismo esta es la edición definitiva que lleva postillas y del tema del guión de la película se lleva a hacer una película de esto que por cierto no estaba nada mal y este señor empieza como una gamberrada digamos en la radio a hacer unos programas muy extraños que al final acaba plasmándolo en un libro la guía del autostopista galáctico que de hecho no es un libro son cinco y no son una pentalogía sino que son una trilogía en cinco partes porque este señor era un cachondo mental increíble o sea este libro no sé si hay aquí que no lo haya leído porque además es un libro muy leído en estos ambientes pero es un libro que yo le recomiendo a todo el mundo porque empieza diciéndote el día que se destruyó la tierra el protagonista estaba en tal sitio y dices espera esto es empezar un libro lo demás son tonterías o sea dices vale o sea que la tierra va a ser destruida sí o sí vale vale y entonces este está por allí y bueno se basa en eso pues es un autostopista galáctico o sea él hace autostop para las naves que pasan y entonces la tierra va a ser destruida porque hay un planeta que solo son funcionarios entonces justo se han equivocado y pasa una autopista por el medio interestelar y la tierra estorba entonces la tienen que destruir y claro cuando ya se dan cuenta de que es un mundo habitable hombre a ver quiero decir hay que tener un poquito de por favor que a lo mejor la tierra pues la gente no le hace gracia que la destruyan bueno quiero decir son menudencias leeros el libro porque bueno ya sabéis el famoso sentido de la vida o sea prácticamente todo el mundo ha oído hablar de este libro no vais a encontraros una cosa más divertida que esta en mucho tiempo o sea yo recuerdo como anécdota en el momento este de la gran respuesta del universo de la gran pregunta de la gran tal yo estaba leyéndolo en un autobús y cuando llegué a la gran respuesta del universo o sea me reí tan fuerte que todo el autobús me estuvo mirando o sea es algo que es espectacular que todavía hoy o sea es un libro de 1975 tenga tantísima tantísima vida ¿qué es lo que hace Douglas Adams? reírse de la ciencia ficción coger esa ciencia ficción científica y esa ciencia ficción rigurosa y seria es decir me voy a inventar lo más raro del mundo que es una idea tan genial como un autostopista galáctico o sea es algo que no tiene sentido lo pilles por donde lo pilles y sin embargo pues eso llega a retorcer el género de tal manera como tantas otras cosas le salen varios imitadores que no consiguen tal pero sí que siembra una semilla muy interesante porque claro de repente dices hostias no hace falta tomarse tan en serio y entonces Terry Pratchett se lee este libro cuando es un joven escritor y dice ostras pues a lo mejor podría yo hacer esto con la fantasía y entonces se le ocurre mundo disco o sea mundo disco se le ocurre por esto además dice que que es muy curioso porque dice que claro él además Terry Pratchett es fantasía Douglas Adams es ciencia ficción volvemos a la a la dicotomía esta eran amigos que se conocían y tal y además Terry Pratchett decía es que hay una diferencia muy grande cuando le preguntaban entre fantasía y ciencia ficción decía los de ciencia ficción o sea los de fantasía somos más bajitos porque las cajas de revistas de ciencia ficción solían estar abajo y entonces tú tenías que rebuscar así decía los estantes de ciencia ficción y los libros para adultos estaban en las estanterías altas para que la gente bajita y los niños no pudieran cogerlo y decía Douglas Adams es bastante alto solamente como apunte y era una cosa que realmente le sacó un partido y un juego que bueno sigue editándose a día de hoy lo he dicho la película por desgracia no tuvo no tuvo mucho éxito que además el protagonista es ¿cómo se llama este hombre? el de sí efectivamente efectivamente el del Hobbit o sea que es muy curioso porque dices ostras mirarle en otro en otro tipo de cosas y más allá de esto quería comentaros también una serie de autores y de libros que van por ese tipo de cosas porque lo he dicho ya después de los años 70 la cosa se diversifica pero vuelve a tener todo ese tipo tenemos que hablar de Ursula K. Le Guin o sea Ursula K. Le Guin es la gran maestra la gran maestra con este pedazo de libro que yo no me había leído nunca me lo leí el otro día que lo encontré en esta nueva edición que acaba de sacar de Minotauro yo en mis sueños húmedos pienso en encontrar un título tan bueno como este o sea porque el nombre del mundo es vos que me parece el título definitivo para una novela o sea cuando el título de una novela te hace leer la novela porque no sabes de qué va o sea es una maravilla y además en inglés es más poético todavía the world for world is forest y realmente además tiene sentido con todo esto esta novela la he puesto como ejemplo porque es una de las del ciclo del ecumen y además es de las primeras porque además de hecho no es una novela es un relato largo que se publica en una selección de Harlan Ellison que Harlan Ellison es una persona que también estaba muy a caballo entre científico y poético y entonces este libro después cuando se publica en forma de libro pues eso gana un Hugo un ébola una cosa de estas y habla de un mundo en el cual a lo mejor os suena la historia es un mundo donde hay recursos naturales en este caso es un bosque que es madera entonces llegan unas naves de la tierra en las cuales se posan allí se ponen a esclavizar a los nativos y a sacar los recursos de ahí y tal entonces los nativos acaban volviéndose contra ellos y todo el rollo la misma Ursula Kalligin cuando vio Avatar dijo bueno digamos que a lo mejor se han leído mi libro y dices sí seguramente no quiero decir que esté basado en esto pero es muy evidente que Cameron se había leído este libro antes de hacer Avatar y yo soy un gran defensor de Avatar ojo que hay gente a la que no lo gusta y a mí sí pero es un libro que claro es mucho más poético mucho más interesante porque además las criaturas de ahí son humanoides pero al mismo tiempo no son humanos o sea no tienen nada que ver con los navi porque son todo lo contrario son más bajitos y tal pero es es una cosa espectacular esta mujer vale la pena detenerse en ella porque además Ursula Kalligin Ursula Kalligin es de esas escritoras que realmente te da pena que esté encasillada en algo como la literatura de ciencia ficción o la literatura fantástica porque era una gran escritora en sí misma quiero decir era una persona que tú decías pero esta mujer se adelantó a su tiempo en muchísimas cosas bueno yo va a ser gran maestra de ciencia ficción o sea tiene todos los premios y por haber hay un documental maravilloso de ella donde gente como Neil Gaiman y eso habla de su carrera y es una mujer que además para ejemplificar un poquito lo que es la literatura de Ursula Kalligin me voy a remitir a experiencias personales porque es alguien que a mí me la descubrió mi madre curiosamente porque además se empezó a leer un libro me llamó y me dijo estoy leyendo un libro que escribe cosas parecidas a las que haces tú entonces tienes que leerlo y me dio el primer libro de Terramar y efectivamente sorprendentemente eran cosas parecidas a las que hacía yo en aquel momento no había leído nada de Terramar ni nada parecido y dije ostras pues sí tenía una profundidad muy extraña entonces tiene todo el ciclo de Terramar que es uno de los hitos de la fantasía épica o sea la literatura fantástica sin Terramar no se puede entender y luego tiene toda la otra parte de ciencia ficción del ecumen que es este mundo digamos o esta liga entre planetas gobiernos y tal que este es uno de los ejemplos a modo también ilustrativo yo estaba me fui con un amigo de viaje a Alaska y me llevé un par de libros y uno de ellos era la mano izquierda de la oscuridad que lo estaba leyendo en ese momento una de sus grandísimas obras maestras lo acabé en el viaje mi amigo llevaba un par de libros también que se había acabado y me dijo oye déjame algo y tal digo mira me acabo de terminar este y le dije tienes que tener cuidado porque entrar en Úrsula Caleguin es complejo o sea Úrsula Caleguin no te da las cosas mascadas Úrsula Caleguin hace que tú te vayas leyendo profundizando las cosas y vayas entendiendo de qué van las cosas o sea te lees un libro de Úrsula Caleguin del ecumen y dices vale leansible sirve para comunicarse entre estos hay dos especies de humanos no son tres que han estado antes de la tierra entonces la tierra es una especie de colonia de otras cosas y es un gobierno que lo mandan aquí vale y este libro hombre si sabes un poco de la historia de China dices esto es la historia de China un poquito desfrazada pero bueno está muy bien y bueno y claro luego ya te lees un segundo libro y dices vale esto contacta con aquello entonces esto quiere decir que tal y ahí tú vas creando un mapa mental del ecumen entonces mi amigo empezó a leerse el libro y me dijo mira esto no entiendo nada porque además hay personajes o sea la mano izquierda la oscuridad os lo recomiendo es increíble juega con cosas como que por ejemplo los individuos del planeta cambian de sexo o sea son hombres luego son mujeres luego son hombres luego son mujeres entonces claro cómo es una dinámica en un mundo en el que no hay hombres ni mujeres sino individuos cambiantes ¿no? entonces todo eso va haciendo que tú mismo como lector te formules preguntas y digas mira no me lo había pensado nunca yo esto mi amigo lo dejó y me dijo mira esto yo no soy capaz o sea me parece un poco muy complicado tal y cual bueno nada seis meses después me llamó por teléfono y me dijo sabes que no he dejado de pensar en aquel libro de las narices que me dejaste me lo tienes que traer porque lo tengo que acabar y entró en Úrsula Caleguin o sea porque Úrsula Caleguin es de estas personas que sabe hacerte llegar hasta la profundidad de algo de una manera pues eso muy poética muy interesante muy humana utiliza la ciencia ficción para que tú te plantees por ejemplo en este libro se plantea eso ¿no? qué pasa con los bosques qué pasa con la madera o sea precisamente en la tierra ya no queda verde ya no queda nada de madera ya no queda nada tenemos que ir a un sitio como este a explotarlo todo y a arrasarlo todo ¿no? esto es desde los años 70 cuando empieza todo el tema de la ecología y todo esto y está hecho de una manera muy 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 interesante Los desposeídos es otra gran novela suya o sea investigad a Úrsula Caleguin porque esto es un filón pero total y absoluto después tenemos a John Whedon John Whedon a lo mejor os suena no tanto Chucky como el Día de los Trífidos que es uno de esos títulos canónicos todavía no me lo he leído con lo cual no puedo opinar pero este sí que es una novela que me llamó la atención es una novelita corta que también se acaba de publicar y de republicar perdón y es una novela que yo la conocía conocía el nombre porque los que tenéis más o menos mi edad a lo mejor os acordaréis de que en los años 80 había una serie de televisión que se llamaba así Chucky y era de una especie de entidad extraterrestre que flotaba por ahí era como todo muy naif de los 80 y tal y hablaba además con una voz muy profunda de mujer y dije ostras me voy a leer el libro el libro es anterior digamos a la partida de la serie de televisión no tiene nada que ver pero es un libro extraordinario es un libro que plantea como un niño de 12 años de repente pues tiene una especie de amigo imaginario entonces sus padres le oyen hablar de un tal Chucky o una tal Chucky entonces se le va diciendo cosas y van pasando cosas y todo el rato en la novela juega con decir bueno el niño se lo está inventando hasta dónde llega esto qué tipo hay y luego ya tú mismo vas hilando las piezas y vas descubriendo que realmente es una especie de entidad que está en su cabeza comunicándose con él claro la madre por ejemplo tiene una angustia vital muy fuerte porque no sabe si el problema es del niño o no son cosas que realmente están ahí como diciendo hostias qué hay con esto o sea es algo que realmente está dentro de él y le está haciendo daño le está ayudando porque le está enseñando a ver otro tipo de cosas el niño empieza a hacer dibujos con la mente de Chucky entonces está dibujando otro tipo de cosas o sea es una novela muy 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 espectacular o sea de cómo la filosofía y volvemos a lo mismo es ciencia ficción sí sí es un marciano bueno un marciano no no se sabe no dicen de qué planeta es pero vamos es una entidad extraterrestre pero claro lo que como le sirve para eso y como es capaz de hacerlo es muy muy extraordinario en este mismo en este mismo vamos en esta misma dirección tenéis otra novela de Walter Tevis espectacular que se acaba de reeditar también que es El hombre que cayó a la tierra a lo mejor os sonará de la película de David Bowie o sea la película de David Bowie del hombre que cayó a la tierra que sale Bowie haciendo de extraterrestre además que lo hace fantásticamente bien es una novela muy increíble de pues eso un extraterrestre que llega a la tierra se encarna digamos y entonces bueno viene un poquito a estudiar lo que son nuestras costumbres o sea pone mucho de manifiesto lo que es ese tipo de filosofía y ese tipo de bueno ese golpe de efecto de decir bueno quién está aquí o sea de qué me sirve pues eso contactar con los humanos que de repente empiezan a hacerle pruebas quiero decir no os voy a desvelar la novela porque al final el final es angustioso total y absolutamente va a decir pero pobre hombre es algo pobre marciano vamos o sea es algo que realmente dices si viniera un extraterrestre aquí seguramente pasaría esto sabes o sea más allá de más allá de esto a raíz de eso ese tipo de ciencia ficción tan así me sirve para enlazaros con una película que si no habéis visto por favor os la recomiendo desde ya que es Distrito 9 o sea Distrito 9 es una obra genial o sea y solo el inicio de que dicen no bueno claro pensábamos que si venían los extraterrestres pues claro irían a Nueva York ¿quién iba a pensar que iban a ir a Johannesburgo? y dices hostia y claro es una nave encima de Johannesburgo y resulta que claro los cinco primeros minutos de la película te explica que claro pero los extraterrestres estos ¿quién los quiere? ¿sabes? o sea que son como unos refugiados y claro sale gente de raza blanca y de raza negra diciendo pues no los queremos aquí ¿sabes? o sea que se vayan ¿no? porque además dices que no son ni humanos o sea es algo increíble y habla de todo este tipo de pues eso también para que sirva la ciencia ficción como espejo cóncavo ¿no? como decía como decía Vallenclan y luego una de las recomendaciones también que viene muy al pelo es la naranja mecánica de Burdes que ahora se acaban de cumplir pues eso 60 años de la publicación esta tiene mucho que ver con Un mundo feliz con 1984 porque habla de bueno la mayoría supongo que habéis visto la película de Stanley Kubrick volvemos a lo mismo esta es la edición 60 aniversario os la recomiendo más que mucho porque lleva todo un glosario de términos que se inventa él más luego artículos de prensa incluso hay una obra de teatro que él mismo hizo para llevar la adaptación al teatro y tiene o sea está muy bien esta edición es una novela fascinante o sea la película está muy bien adaptada es de esas novelas que dices hostias ha perdido un poquito por una parte porque claro la novela es mucho más violenta que la película que es decir mucho Malcolm McDowell le dio al personaje un empaque muy 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 interesante pero la novela es bruta o sea la novela está está hecha con mucho ánimo de patar y de decir hostias vamos a pensar que es un futuro pues eso sin trabajo con la gente joven que no sabe muy bien qué hacer o sea muy violentos vamos a ver si los redimimos con una terapia de estas conductista que en aquel momento también estaba muy de moda y es increíble lo que es capaz de retorcer la mente humana o sea de hecho el título de la naranja mecánica Burry os lo explica muy bien además yo toda la vida había sentido curiosidad de decir por qué se llama así porque claro no hay ningún tipo de referencia por lo visto es una expresión cognit que habla de algo muy raro esto es tan raro como una naranja mecánica entonces claro esa extrañeza se refleja en toda la novela y en toda esa parte no voy a decir poética sino que sí filosófica o sea qué nos hace humanos qué hace que nosotros estemos pues eso pegándonos continuamente entre unos y otros qué es aquella violencia o sea por qué somos tan violentos se puede coger ese impulso y darle la vuelta o sea todo lo que le hacen a Alex que realmente es un tipo que realmente está muy loco y le dan la vuelta para convertirlo en que toda esa violencia le siente mal las instituciones están ahí detrás o sea es todo lo dicho habréis visto la película me imagino la mayoría es muy muy interesante y luego literariamente hablando estamos hablando de un señor que se inventa un lenguaje además hay un texto que habla de eso de la primera lectora de la editorial que dice o sea no sé dice si esto es capaz de ir para adelante pues veremos a ver pero a la gente le va a costar entrar es curioso lo que no cuesta entrar o sea como escritor os lo digo si tú pones una palabra o dos inventadas en una página la página la fastidias total y absolutamente este señor es capaz de ponerte diez palabras inventadas que tú no sabes que son y es tan fluido que no te da igual o sea de hecho al final tienes un diccionario que no lo miras porque dices bueno yo voy haciendo y más o menos pues que si las rookies que si los platis vas diciendo bueno esto más o menos será esto será lo otro será lo más allá incluso leyéndote el diccionario dices anda pues mira hay cosas que no eran exactamente lo que yo pensaba y aún así no estorban o sea es bueno Burgess era una persona espectacular que tiene un libro por cierto que es un ensayo muy interesante que se llama 1985 porque él plantea coge 1984 de Orwell le da una vuelta para ver qué puede hacer con ello y entonces a partir de ahí es más eso un ensayo donde revisita digamos la novela y plantea cosas que a su juicio están equivocadas en la novela de Orwell volvemos a lo mismo la novela de Orwell es una novela no es pero incluso Huxley también lo hace Huxley tiene un texto que se llama Nueva visita a un mundo feliz donde él se plantea filosóficamente unas cuantas cuestiones de las que había planteado en su novela y les da la vuelta o sea esa ciencia de ficción filosófica tiene cosas muy 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 interesantes aparte de esto tenemos también a aquí la última no la he puesto porque lo tengo aquí a un polaco muy interesante que este lo estoy leyendo ahora mismo que es Stanislav Liu que es una persona que realmente ahora se ha vuelto a poner de moda digamos y están sus libros ahí ya os digo esta es la edición canónica de Paz en la Tierra este hombre era una mente privilegiada su ciencia ficción además se cita como como una cosa que no que la ciencia ficción no no se le puede encasillar ahí o sea si Philip K. Dick es raro no sabéis lo que es esto y esta por ejemplo es una historia de un señor que le que le cortan el cuerpo calloso del cerebro entonces su hemisferio derecho y su hemisferio izquierdo no se pueden comunicar entonces son como una especie de dos personas dentro de su cabeza con lo cual hay una de las dos personas que sabe cosas y la otra persona no las sabe entonces se las tiene que sacar o sea es un lío morrocotudo hablando de pues eso muchas filosofías mucho tipo de cosas o sea me está gustando mucho esta novela pero todavía la tengo la tengo ahí en mente y por supuesto la última recomendación y espero y deseo que ahora me recomendéis libros y cosas es por supuesto Dune de Frank Herbert o sea Dune es la gran novela que en los años 70-80 tiene una partiente más artística que científica porque además Herbert viene de un ambiente mucho más así y esta novela es la que Jodorowsky precisamente le caen las manos y quiere adaptarla al cine entonces Jodorowsky tiene una frase que resume muy bien todo el espíritu de lo que es esta conferencia de lo que es toda esta cosa que dice estoy harto de las naves de la NASA no quiero neveras voladoras quiero cosas mucho más orgánicas o sea esa organicidad hace que contrate al Giger que veíamos al principio hace que contrate a Meohebius hace que contrate a gente que realmente le presente una ciencia ficción pues eso muchísimo más orgánica muchísimo más poética muchísimo más no científica que no tenga tanta carga el tema de los datos y el tema de todas estas cosas o sea se puede hacer se puede hacer una mezcla Contact de Carl Sagan es una novela que científicamente cuadra le han pasado muchos años por encima pero cuadra quiero decir se puede tener con lo de los parsecs y todas estas cosas y al mismo tiempo tiene aspectos poéticos filosóficos muy interesantes supongo que también habréis visto la película que la hizo CMX y se hizo bastante famosa en los 90 la película no está mal pero volvemos a lo mismo o sea no tiene la profundidad del libro porque por ejemplo es muy curioso claro en la película es Jodie Foster no tengo nada en contra de Jodie Foster me parece una grandísima actriz pero en la novela se especifica que ella físicamente se siente horrible quiero decir entonces tiene aquel aspecto de soy científica porque soy muy inteligente porque no soy nada graciada físicamente y entonces he tenido que tirarme ahí pero al mismo tiempo descubre el amor en la novela y se da cuenta de que también puede enamorarse y eso tiene un peso muy grande en la novela de Contact que claro en la película se pasa mucho por encima tenemos una historia de amor bueno pues eso el sueño de Foster y Matthew McConaughey pues no es exactamente el mismo peso y lo dicho es así que consigue un poquito de equilibrio pero al mismo tiempo es eso para mi gusto pesa demasiado el tema científico entonces lo único que espero con esto es eso o sea que os animéis a ir a los estantes de ciencia ficción a rebuscar en todos estos libros para encontrar cosas así y a daros cuenta de que realmente la ciencia ficción que es lo que me ha pasado a mí es un campo mucho más amplio de lo que parece mucho más allá de Star Trek Star Wars o sea ese tipo de no yo si no me lo ponen todo que no se pueda todo verificar y todo esto no o sea si te interesa una parte de ciencia ficción más poética más intensa más pues eso más bonita por decirlo así más fantástica la hay así que os animo a descubrirlo y eso es todo muchas gracias oye que eso del tercer sexo también también lo pusieron en Star Trek yo soy una una tregui convencida y hay uno un episodio en el que sale un tercer sexo que llaman el cogenitor sí pero esto era 1920 sí 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 bueno pues ¿tenéis preguntas? ¿alguien quiere? por allí vale ¿qué tal? has comentado varias veces como dentro de la ciencia ficción se puede dejar un poco más de lado la ciencia y ser algo más poético sin perder esa identidad de ciencia ficción aunque igual entra un poco en la escala de grises ¿se podría hacer lo mismo pero puesto con la fantasía introduciendo un factor ciencia como por ejemplo añadiendo una serie de normas a la magia y eso sí quitaría de ser o sea entraría la fantasía en esa escala de grises pero seguiría siendo fantasía? es una buena pregunta porque es verdad que claro o sea el problema de la ciencia ficción o sea o el problema no la cuestión de la ciencia ficción o la fantasía planteado como tú dices es que la fantasía no tiene que ser científica porque no lo es pero sí tiene que ser verosímil que no es lo mismo entonces la verosimilitud sí que se pide o sea verosimilitud en el sentido de que claro la fantasía no puedes utilizar puedes pero no queda bien utilizar un deoses máquina en plan de decir mira a ver tengo una situación enorme dices bueno ¿y esto cómo lo resuelvo? bueno pues me saco una varita mágica y hago así y ya está no porque claro entonces te cargas digamos la trama un buen ejemplo es el tercer libro de Harry Potter El prisionero de Azkaban o sea el prisionero de Azkaban utiliza un recurso dificilísimo de utilizar que es el viaje en el tiempo o sea el viaje en el tiempo hay que ser muy bueno porque claro lo he dicho yo tengo un aparato que me permite viajar en el tiempo voy lo deshago y ya está o sea necesitas jugar con leyes que además entran digamos en el mundo de la ciencia con lo cual hacer una cosa de esas con los giratiempos y con todo lo que plantea ella con todas estas cosas o sea yo recuerdo estar leyéndolo y diciendo esta tía es una maestra o sea pero además es una maestra a un nivel muy muy espectacular entonces sí que la magia tiene que tener reglas sí que tienen que quedar bastante claras sí que tiene que ser un poquito verosímil volvemos a lo mismo ¿has leído el nombre del evento de Patrirofus? pues el nombre del viento te lo recomiendo porque realmente además se establece cuáles son las reglas de la magia ¿no? en la sigaldría tal y cual y todo esto y dices ¡qué bueno! exacto exacto estaba por decirlo yo sí 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 es maravilloso porque además es que en sombra y hueso en Harry Potter tú has de ser mago o lo que sea pero en el nombre del viento cualquiera puede ser mago porque tiene que estudiar en la universidad para ser mago y te explican cómo se hace la magia efectivamente y que tiene un coste claro eso es muy popular de todo en muchas series aparece y te explican qué coste tiene y cómo pagarlo efectivamente en Terramar también en Terramar pasa lo mismo o sea tienes todo el tema de Úrsula Kallegen que te explica pues eso que la magia tiene un coste que tienes que pelearte con cosas y que dices no no es que esto no es gratis esto de sacar una vareta mágica y decir pues a la que ha aparecido un caballo ¿sabes? o sea porque si no lo he dicho qué gracia tendría sí en el caso del nombre del viento es que incluso te explican exactamente qué es lo que hace el mago cómo lo hace y luego lo de la sigaldría es la magia simpática y la sigaldría lleva elementos metales es fascinante lástima que no este hombre no acaba de escribir de la otra parte mira yo hasta se lo he dicho en persona porque no sé sí 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 nos tocó firmar juntos en un Celsius y se lo dije por favor Patrick o sea que sí que sí pero yo también te digo que escribir un libro como ese es muy complicado o sea entonces debe tener varios lectores beta y varias cosas y tal y yo sigo esperando o sea demonios que el Señor de los Anillos pasaron varios años entre tomo y tomo o sea la gente no escribe no escribe así tan fácilmente yo es que de verdad es mi libro favorito porque yo no tengo paciencia no tengo paciencia para que me expliquen círculoquios y vueltas y vueltas para explicarme en dos páginas o que me pueden explicar en una línea entonces aquí no lo haces no hay paja en el libro todo es concreto sí 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 está muy bien escrito y muy bien pensado y mira precisamente hablando de la verosimilitud y de la ciencia y de todo esto hay un ejemplo que me acaba de venir a la cabeza que a mí vamos me causó mucha ira como yo soy de aficionado a Star Wars pero simplemente porque me gustan las películas quiero decir entré mucho más tarde y es una cosa que vas a verlas al cine tampoco me he envuelto loco ni nada recuerdo ir a ver el ataque de los clones con cierta ilusión y de repente hay un momento en el que R2D2 se echa a volar y dices a ver esto no había pasado nunca quiero decir y si pudiera volar hay mil situaciones que las hubiera resuelto de otra manera que puedo hacerlo porque soy Jos Lucas y si claro que puedes pero claro un poquito de por favor como decía el otro quiero decir son ese tipo de gazapos en los que además todos podemos caer los lectores sois personas muy muy cabronas a veces quiero decir o sea cuando están gente que te lee y te dice oye te acuerdas que en tal sitio dijiste esto y aquí dice esto otro y todo no tiene coherencia yo que sé yo solo lo escribo yo estuve durante un tiempo corrigiendo los textos de un novelista novato novel y me contó estas cosas que le habían pasado y dice y aprendí que tenía que hacerme una hoja de personaje como en los juegos de rol totalmente porque para no tener contradicciones totalmente porque la gente se acuerda de que es que fulanito tú dijiste que tenía barba y ahora lo pones y ahora le has puesto gafas o lo que que en este libro de pecado que tiene una primera piedra hay que decir o sea cuando te inventas hay veces que dices y tú mismo te haces trampas también o sea dices vale necesito esta verosimilitud y dices pero aquí o le doy la vuelta o sabes o sea o no hay manera pero bueno también está la gracia de que oye eso del libro este que cambiaban de sexo continuamente mola ¿no? porque además está de moda hoy día el sexo fluido sí sí en este caso era físicamente o sea porque además el embarazo que podían vivirlo todos la mano izquierda de la oscuridad es una novelaza es una pedazo de novela hay que apuntársela sí 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 bueno tenemos las preguntas ¿alguien más? sí buenas a mí lo del tercer sexo me ha recordado a un relato que es corto de 100 páginas o algo así que se llama los propios dioses de Isaac Asimov que también hay tres sexos en el que va un poco en esta línea que te has comentado que trata sobre todo de que la protagonista se cuestiona su papel en la sociedad y la de la sociedad en su conjunto y el denominador común que le veo un poco a todo esto es que la ciencia ficción es el escenario en el que se producen estas obras más poéticas pero que realmente lo que narran y lo importante es un poco ajeno a la ciencia totalmente podría ocurrir en la vida real con personajes reales simplemente lo sitúan en un contexto fantástico pero no es el kit como en otro sitio donde se desarrolla más la ciencia que igual el kit es el desarrollo de la ciencia claro en esta ciencia ficción volvemos a lo mismo o sea piensa que toda la parte científica y todo eso es la que nos hemos saltado quiero decir hemos investigado aquí también te digo que Viaje a Arturus es una novela que donde lo del tercer sexo es una especie de anécdota quiero decir o sea no es ni mucho menos la o sea es un libro que tiene tantas 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 cosas o sea realmente el hombre parecía que quería llegar no sé sabes o sea hacer una literatura que no tuviera nada que ver con eso o sea pero piensa que eso que la ciencia ficción tiene muchísimas vertientes luego tienes el steampunk por ejemplo que es gente que vuelve otra vez al siglo XIX y te hace cosas a partir de ahí que también pues eso muchas veces se cuestionan cosas de la sociedad o no no tiene por qué o sea tampoco es eso yo he hablado de los libros que estoy conociendo y que son un poquito más alternativos para eso para descubriros cosas interesantes pero vamos que de eso Asimov por ejemplo es que yo con Asimov no puedo o sea lo he intentado más de una vez pero es demasiado denso para mi gusto sabes o sea dices uff las leyes de la robótica y todo esto lo intentaré otra vez prometido ¿más preguntas chicos? por ahí libros como por ejemplo los de Michael Crichton Parque Jurásico o Acoso también sería ciente afición ¿no? además él es muy científico te habla mucho de los genes en el de Acoso te habla mucho de los ordenadores y aunque no sea así en plan naves y eso también sería ciente afición fíjate Parque Jurásico me lo he leído hace poco porque me lo habían recomendado como libro y tal y además de Michael Crichton os tengo que recomendar un libro maravilloso que se llama Viajes y Experiencias que es una especie de autobiografía suya donde habla de viajes y de cosas que fue lo que a mí me dije uy este señor escribe muy bien entonces sí que es utilizar la ciencia en ese sentido pero claro la ciencia ficción como decimos se encasilla más en el tema de naves espaciales y cosas así sí que ahora hay como una especie de pues eso Zixin Liu está abriendo todas estas cosas Teqiang que hablábamos antes de él el de exhalación y de la llegada que ahora es como la ciencia ficción china que también se está como abriendo todo ese tipo de cosas y sí que están difuminándose un poco los géneros porque al final es que yo siempre lo digo o sea solo hay dos tipos de literatura la buena y la mala o sea no hay volvemos a lo mismo a empezar la conferencia diciendo eso porque a mí soy o sea muy contrario a que me encasillen pero yo ¿qué le voy a hacer? quiero decir entiendo que pues eso el lector normal o el público normal necesita una especie de guía o sea Michael Ende por ejemplo el de la historia de Terminal y Momo hablaba muy bien de esto decía mira yo me encuentro muy bien en la literatura juvenil o sea porque puedo escribir lo que me da la gana y dicen ah bueno pues es para jóvenes es mentira o sea tú tenés un libro de estos y dices pero si esto no es para gente joven claro pero yo si hay una etiqueta que me encantaría erradicar de la faz de la tierra es literatura juvenil o sea eso lo odio cuando me dicen que yo escribo literatura juvenil digo yo escribo literatura para gente inteligente tengan 12 años o tengan 80 o sea no me parece que la gente de repente llegue a una edad en la que dejas de leer fantasía o ciencia ficción o lo que sea quiero decir o sea he puesto el ejemplo de Harry Potter porque hay mucha gente que te dice ah es que tal y dicen mira perdona o sea tengo una bufanda de Hogwarts ¿vale? o sea quiero decir es una cosa que dices yo sigo pensando que son unos libros extraordinarios quiero decir y ya me gustaría escribir la mitad de bien de lo que escribe esta semana entonces no tiene no tiene por qué abandonar uno ese tipo de literatura con lo cual Cripton sí podría entrar sin ningún problema pero ya te digo Cripton es que era un gran escritor de bestsellers ¿más preguntas? ¿no? ¿recomendaciones? ¿alguien tiene algún libro que no hayamos hablado de él que diga oye tienes que leerte esto y tal por allí por allí voy 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 hola bueno en los libros así más más en el margen digamos de la científición pienso en Solaris sí Stanislawliuk sí sí que también ¿no? explora una bueno es bueno exacto el 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 entorno es ciencia ficción pero casi es solo eso ¿no? sí sí es muy filosófico muy imaginativo sí sí es de este libro que vamos es de este autor que ha hablado de Len y es o sea es una persona tan sumamente extraña o sea este señor según dice él tenía un cociente intelectual de 180 o sea y es verdad que es una erudición tan sumamente fantástica la que tiene respecto a mezclar distintas cosas que su ciencia ficción o sea yo creo que prácticamente inventa un género ¿sabes? o sea es es ciencia ficción científico fantástica podríamos decirlo así o sea porque Solaris además todo el mundo conoce últimamente la película la de Tarkovsky y tanto la de tal y dices ostras esto es es más allá de un viaje a las estrellas ¿no? sí, sí es una gran novela una gran gran novela ¿más? por aquí no sé qué opinión te refieren las las películas las películas que están las películas que están basadas en libros como podemos recordarlo por usted al por mayor de Philip Cady que realmente las películas que están basadas en los libros le hacen justicia ayudan a descubrir a la gente eso es eso es un punto muy importante lo que acabas de decir ayudan a descubrir las obras originales o sea yo no estoy nada en contra de las adaptaciones de novelas a películas porque realmente o a series que ahora también es uno de estos porque realmente hace que el público se amplíe o sea la gente llega digamos a las novelas originales y yo mismo he llegado a la naranja mecánica por eso quiero decir entonces claro es algo que si a ti realmente te hace descubrir ese tipo de cosas bien está hombre siempre y cuando la adaptación sea digna vamos a decirlo así o sea por ejemplo hay una adaptación del día de los tricidos que dices bueno mira es casi un telefilm ¿sabes? o sea hecha con cuatro cuartos entonces dices no vale la pena sin embargo por ejemplo Blade Runner que lo he puesto como ejemplo es una de las mejores y luego tienes otras que dices bueno no son tan buenas pero mira yo siempre cito el ejemplo de Jim Carrol Jim Carrol es el escritor de Basketball Diaries que aquí se tradujo se hizo una película con Leonardo DiCaprio que se llama Diario de un rebelde es una película de los años 90 del Leonardo DiCaprio de joven está basada en un libro que está basado en hechos reales que da un diario este señor Jim Carrol que existió de verdad se murió y tal era junkie con 14, 15, 16 años o sea quiero decir y te habla en su diario de lo duro que es ser pues eso adicto a la heroína en las calles de Nueva York en aquel Nueva York de los años 60, 70 tan sombrío o sea el libro yo me lo he leído y es durísimo la película digamos que no es tan dura porque claro es una película de Hollywood que si bueno sale todo el tema de la heroína pero no es lo mismo entonces en la película Jim Carrol el propio Jim Carrol les echa una mano actúa sale como actor él tenía una banda musical entonces sale en la banda sonora y hace pues eso varias canciones claro cuando le preguntan a Jim Carrol oye pero a ver vale a ti te compran los derechos de la novela y no es que desvirtúen del todo la novela pero si que la desvirtúan un poco o sea no te parece mal o sea que tú que estás aquí y tal y dijo mira tenía dos opciones o me cagaba en todo o sacaba dinero y dije pues venga sabes o sea ya que estoy y dice bueno pues no me parece mal y él lo decía quien quiera llegar al libro original ahí está sabes o sea con lo cual la difusión yo creo que siempre es importante no creo que Anthony Burgess le conociéramos tanto la naranja mecánica si no hubiera sido por la película de Kubrick o sea o 2001 no creo que hubiera sido lo mismo tampoco entonces bueno por qué no sabes o sea hay mucha gente que se va a quedar con eso o sea si Avatar sirve para que mucha gente llegue al nombre del mundo es bosque yo ya me parece me doy por conforme o sea me parece me parece bien ¿más preguntas? pues nada yo quería aprovechar para decir que bueno ya os he dicho que soy trek y tal le he visto toda la saga que supongo que supongo que igual que en Star Trek en otras circunstancias se ha aprovechado la ciencia ficción para denuncia social porque en Star Trek es continuo la denuncia social sí habla en un tiempo donde estaba prohibido habla de derechos de la mujer del tema de los transexuales habla de primero habla de homosexuales luego habla de racismo con unas razas rarísimas que saca habla de los nazis habla de mil cosas entonces supongo que en otros ámbitos también sí sí ya te digo la calidad no trata mucho el tema de la ecología el tema del feminismo el tema de pues eso de las minorías ella piensa que era antropóloga hija de antropólogo también o sea que también es eso depende lo que decimos es que no hay buena y mala o sea solo hay buena y mala literatura a mí lo que me sorprendió en la manera de tratar lo de Star Trek es que lo que hace es ponerse en el lado contrario entonces se supone hay una raza por un planeta que solo hay un sexo entonces hay personas que unos se sienten mujeres y otros se sienten hombres entonces a estas personas claro son americanos a ellos estos que les hacen tratamientos para que se vuelvan normales sí 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 entonces en ese planeta hacen eso con las personas que se sienten de un sexo o de otro es duro sí 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 son curiosas para esto sirve ese tipo de cosas sí sí es súper curioso porque te obliga a plantearte ostras esto que yo veo que es normal a lo mejor es normal porque yo he nacido en esta circunstancia y es la que me he encontrado ¿no? Úrsula tiene un relato que se llama el cumpleaños del mundo que es muy bonito que son plantea parejas en vez matrimonios en vez de a dos a cuatro y es muy curioso porque porque claro además te plantea la lógica que tiene y claro las estructuras que tienen que hacer porque claro no se tienen que casar dos personas se tienen que casar cuatro entonces claro es algo que dices ostras ya solo ese planteamiento y dices a ver enséñame más ¿no? porque claro te hace pensar y decir vale ¿por qué los matrimonios tienen que ser solo a dos? es muy curioso sí en el capítulo este del cogenitor hombre y mujer pueden tener relaciones y disfrutar y todo eso pero si quieren concebir necesitan un cogenitor entonces además se ve que hay muy pocos hay solo el 3% y han de solicitarlo al gobierno esto es insisto para esto por eso para plantearnos cosas efectivamente bueno pues nada más sin nada muchas gracias por venir espero que lo hayáis pasado bien espero que hayáis tomado nota porque os he hablado de libros que son espectaculares los míos también están muy bien pero estos son increíbles o sea estos son cosas para descubrir y ojalá ojalá yo llegue a hacer algo que se parezca a una de las páginas de alguno de estos libros o sea pero de verdad hay tesoros y maravillas ahí dentro todo llegará esperamos que sí eso es y muchas gracias gracias a vosotros vale